Cuente, lluvia, una semana horrible y la gente tiene que venir a mamarse, que el equipo juegue 20 minutitos y vea como el balón le corre, lo corre el rival durante los otros 70, que partido malo, que partido malo en general, ahora que los dos goles fueron muy buenos en lo colectivo, eso es diferente, pero que partido malo, que partido malos en actitud, que partido en el que vino Águilas y pum, 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 hicieron un cambio, y se acabó, y no hicieron nada, no recuperaban el balón, no pegan una patada, no se cobran a nadie, no le protestan al árbitro, que permitió que se quemara todo el tiempo posible, no se queman las manos con nadie, y al único que Silva le va a protestar algo, es a la tribuna para que no le tienen monedas al pobre señor que está tirando el piso, papito, eso es adentro, deje de hablar con la gente Silva, eso es adentro, adentro, afuera, ni con el megáfono ese en el hotel, ni mariqueando en las ruedas de la sede deportiva, allá no, en la cancha Silva, en la cancha gamero, y si Silva no sirve, pues lo puede cambiar, así como cambió a Catania porque tenía amarilla, podía sacar a Silva tranquilamente, y no lo hizo, y siempre hace el cambio, para cuidar una expulsión, y no el de ganar, y ya no más gamero hermano, ¿qué pasa con Silva? ¿qué pasa con Perlaza? ¿qué tienen ellos que no tengan los demás? no puede ser esto, no podemos perder puntos con un rival de esos, nos hacen un cambio, nos entienden el partido, y nos ganan, y nos fueron ganando en la última, en cualquiera de las últimas nos podían ganar de contra, y en cualquiera de las últimas, cinco minutillos que me dio jugo el capitán, y pudimos ganarlo también, partido para cualquiera, en Bogotá, en Bogotá el partido no puede ser para cualquiera, tiene que ser para nosotros, para nosotros, y para nadie más, en Bogotá tiene que ser para nosotros, y no pueden seguir mariqueando, con esa huevona, no presionamos porque vamos ganando 2-0, nos hicieron el primero y lo salimos a matar, ¿por qué no tenemos otra opción? nos hacen el primero y lo salimos a matar, pero no, Larry, y Giraldo corriendo detrás del balón, los laterales esperando a ver qué pasa para salir, y adelante, el único que estaba corriendo era Fernando Uribe, el señor Silva, así, así como es, así, y cuando cogían el balón a favor, ahí sí, corría el paso y pedía el balón, así no es papá, así no es millonarios, tendrían que ser 45 minutos para salir a matar al rival, y vinieron y nos dieron un baile de puta madre, así fue, y no se describió de otra manera, y si siguen así, les va a tocar acelerar las decisiones en el club, va a tocar acelerar las decisiones en el club, y muchos no queríamos eso, pero ahora, con el cuchillo entre los dientes, oyeron todos, a trabajar.